Es oficial, Quique Setién se va del Barcelona y anuncian amplia reestructuración en el equipo. Y además, damos nuestros pronósticos para lo que pasará en la Champions en la Europa League. Comenzamos, Chihuahua y en Plus. ¡Feliz lunes! ¡Feliz inicio de semana a todos! Ya estamos en otra edición de TYM Plus. Hoy con el señor Manuel Sol, que yo creí que ya me lo sacaba de encima el jueves, pero no. Me lo clavaron el lunes también. Todavía no. Hice tan bien las cosas que aquí estoy de nuevo. ¿Qué te parece? O sea, pagamos el dinerito extra. No asombro más. Qué gusto tenerte nuevamente, señor Manuel Sol, porque pasó tanto este fin de semana, pero todavía a la tarde de hoy, la noticia más importante sigue siendo todo lo que ocurrió con el Barcelona. Más allá de la goleada, lo que ocurrió en toda la temporada, lo que hizo o dejó de hacer más bien Quique Setién. Y ahora sí es oficial. El Barcelona anunció que van a hacer una amplia reestructuración en el equipo y le dijeron bye bye a Quique Setién. ¿Qué te parece? A ver, vamos retomando un poco lo que pasó con este Barcelona. Después de la pandemia, estaba de líder. Le llevaba seis puntos de ventaja al Real Madrid. Sí. Con pocos partidos para que ya terminara la liga y perdió la liga. Eso fue el primer golpe fuerte para el Barcelona. Y no movieron tanto las cosas porque todavía tenían la Champions. Hace un partido ahí más o menos bueno contra el Nápoles, que tenía algo de ventaja. Ahora avanza la siguiente ronda, pero después de la goleada que le metió el Bayern Múnich, ahora sí se deshizo todo. Ya no aguantaron nada. Explotaron los jugadores, directivos, el público, todo mundo. Y ahora están pidiendo la cabeza de todos. La primera cabeza que rodó ya, la del entrenador. Quique Setién está fuera. Quieren también la del presidente, que por ahorita no se va a poder porque tiene que haber elecciones. Todavía faltan varios meses. La del director deportivo, ya han dicho que van a salir muchísimos jugadores, así sean vacas sagradas del Barcelona, que lleven mil años, que estén totalmente representados ahí en el equipo. Ya solo les faltó decir, se vende, se vende, lleve, lleve, dos por uno, los culés, baratos, baratos, baratos. Yo si fuera David Beckham ya estaría Jordi Alba, Luis Suárez. No, con cartitas, Santa Claus. Arturo Vidal. No, honestamente, Luis Suárez le caería de maravilla al equipo de David Beckham. Pero bueno, vamos por favor por partecitas. Vamos, como diría Oenio Derbez, abarájamela más despacio, ¿ok? Vamos a empezar. Primero, Sebastián, que eso ya era de esperarse. Y ya ves que la gente anuncia, 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 aunque no sea todavía oficial, por lo menos a esta hora, todavía no es oficial, que supuestamente Ronald Koeman le diría que adiós a Holanda y se encargaría del equipo. ¿Qué debe de tener? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener Ronald Koeman para poder ordenar a este Barcelona, que simplemente para mí creo que perdió el espíritu de jugar? A ver, para empezar, a mí se me hace muy pronto esto. Todavía tiene tiempo para empezar el torneo de la Liga de España y ya lo están anunciando muy pronto el próximo entrenador. Parece ser, todo indica que va a ser Ronald Koeman porque ya está en Barcelona, ya están las pláticas avanzadas. Todavía no lo hacen oficial, pero parece ser que va a ser Ronald Koeman. Número uno, él es el entrenador de la selección holandesa. En un mes van a empezar las eliminatorias de la Eurocopa. O sea, cuando juegue con México el amistoso ya va a ser otro técnico. Ya va a haber otro entrenador, si es que ya se hace oficial lo de Ronald Koeman. Pero tenía una cláusula donde si lo llamaba el Barcelona se podía ir. Por eso dejaría así a la selección holandesa. ¿Qué necesita un entrenador del Barcelona? Primero que nada, más que sepa y todo, tremenda personalidad. Es muy difícil manejar a jugadores que tienen, claro, a tantas estrellas que ya han ganado todo, que tienen todo el dinero del mundo. Es muy complicado, necesita ser un entrenador con mucha personalidad. Ahora, ya se nombra a Ronald Koeman y hay que recordar lo que ha hecho Ronald Koeman. Igual y no se van a acordar, pero ha tenido varios equipos. Muchos en la Liga Premier estuvo con el Everton y no le ha ido bien. Nunca ha sido exitoso. Claro, realmente el sistema de juego de Ronald Koeman no se ha visto plasmado en sus equipos. No sé si vaya a hacerlo bien o no en este Barcelona, pero para mí se han apurado un poco con la decisión de contratar ya al entrenador. ¿Sabes qué? Yo no creo que se estén apurando tanto porque sí tienen que tomar, yo sí creo que deben de tomar una decisión pronta. Porque, ¿cómo vas a empezar a traer jugadores y todo el rollo y ni siquiera saber cuál es tu director técnico? Me parece que es bien como de que, ok, vamos a hacer las cosas bien, vamos a traer el técnico y a ver si puede haber un trabajo completo, ¿no? De la directiva, el director técnico, los capitanes, etcétera. Porque en todo esto de que pusieron a la venta prácticamente a todo el equipo, supuestamente solo Ter Stegen, Frankie de Jong, obviamente Messi, y no me acuerdo cuál era el otro, que se salvaba. Pero de ahí todos a la venta. Entonces, para mí debería de estar todo conectado y tienes que tener al director técnico. Ahora, si es Ronald Koeman, yo me quedo con lo que decís. En los equipos que ha estado, lo más sobresaliente podríamos decir que fue, obviamente en la Premier League, pero no ha hecho nada como decir, wow, qué importante, como para llegar al Barcelona. Cuando se supone que a este equipo le falta, no sé si estás de acuerdo conmigo, confianza. ¿Quién le puede inyectar esa confianza y devolverle ese espíritu de somos el Barcelona y no somos cualquier equipo whatever? No sé si tal vez les hubiera servido hacer lo que hizo el Real Madrid trayendo a Zidane, que tal vez muchos todavía dudan de que sea un buen técnico, pero lo de que sí tienen el respeto de los jugadores y que le creen, eso es un hecho que sí. Sí, a ver, es una de las razones por la cual están trayendo a Kuma, ¿no? Porque jugó en el Barcelona, porque ganó una Champions con el equipo. Puede ser que por eso tenían en la baraja a Xavi. Sí, pero me refiero como a alguien, exacto, pero me refiero a alguien más de peso, a alguien más como un Xavi, por ejemplo. Pero, ¿cuál de peso? No me puedes decir que Xavi es de peso. Xavi es de peso como jugador por lo que hizo. No, pero bueno, fue muy importante como jugador, como entrenador no sabes lo que va a pasar. Claro, pero lo que me refiero es, ya más allá de si vaya a ser o no vaya a resultar como director técnico, tal vez es, siento como que el Barcelona está pasando lo que estaba pasando el Real Madrid antes de que llegara Zidane. Que la gente decía, a ver, sí, Zidane, wow, porque les recuperaba ese sentido de, ya tenés tantas estrellas, necesitas que los jugadores vean a otra persona que haya sido una estrella. Pero admiren, a alguien que admiren. Exactamente, a quien admiren y que digan como yo quiero ser lo que este tipo fue. Que Ronald Koeman, cierto, no le quitamos como jugador, fue un éxito, pero no creo que haya sido, comparándolo como por ejemplo con lo que fue Zidane con el Real Madrid, no lo fue Ronald Koeman con el Barcelona. Entonces a eso me refiero como si la gente tanto le está pidiendo a la directiva y tanto insisten, insisten en Xavi, tal vez ese es el jugador que necesitan como para ver si por lo menos esta próxima temporada, que quién sabe cómo se va a jugar por todo el rollo de la pandemia, hay rebrote ya en Europa. Entonces no sabemos si ni siquiera va a ser una temporada completa. Tal vez era el momento como de experimentar ahorita que no tienen nada que perder. Y a ver, también hay varias cosas, tiene que ser algo en conjunto. Está tambaleando también el presidente, en ocho meses, si mal no recuerdo, son las nuevas elecciones. Si ahorita ya nombran al nuevo entrenador y no le parece a la nueva directiva, al nuevo presidente, solo va a durar eso Ronald Koeman. Por eso te digo que tiene que ser algo en conjunto. La presidencia, ¿cómo va a estar? El director deportivo, ¿quién va a ser? A Vidal casi seguro que lo van a echar por las malas contrataciones que ha hecho. No se lleva con Messi tampoco. No se lleva con los jugadores por todo lo que ha dicho. Entonces ese es otro punto. Les ha faltado respeto. Lo otro, quieren deshacerse de muchísimos jugadores. Han dicho que se van a ir todos. También hay que analizar eso. ¿Quiénes tienen contrato? Hay jugadores que tienen contrato de dos años, tres años más. No puedes nada más decirles ya vete porque les tienen que pagar sin tenerlos ahí. Es muchísimo dinero. Después, contratar jugadores para el Barcelona, todos les venden carísimo. No puedes pasar del fair play financiero. Son muchas cosas que analizar. Va a tener una labor titánica el Barcelona. Te pregunto, te pregunto. Cuando yo vi las noticias esas el fin de semana de todos a la venta, todos a la venta. Ya fuera de broma de decirse vende y lleve dos por uno. ¿Es la solución deshacer al equipo? A ver, no deshacer. No, no deshacer. Necesitas que lleguen jugadores importantes. Reforzarlo. Al plantel que hay, los que vayas a quererte quedar, obviamente tiene que rejuvenecer al equipo. Hay jugadores, la mayoría de la plantilla ya están arriba de 30 años. Necesitas rejuvenecerlo. Necesitas ser un equipo mucho más dinámico. Ya hay jugadores en el Barcelona que llevan muchos años. Y eso también hace que se acomoden algunos de los futbolistas. Veíamos algunos que ya no rinden. También han estado muchos años a un nivel muy alto. Que es normal que tengan también una baja de juego. Pero para que eso no pase, necesitas tú traer sangre fresca a jugadores jóvenes que empiecen a empujar. Y con eso se hace un buen equipo. No han traído buenas contrataciones porque todas las contrataciones que han traído no les han funcionado. Trajeron, nada más te digo, de los más caros, trajeron a Dembélé, que costó ciento y tantos millones. No ha hecho absolutamente nada. Compraron a Griezmann en otros ciento y tantos millones. No ha hecho nada. Griezmann simplemente no se entiende con sus compañeros. O sea, talento tiene. Coutinho, el jugador más caro que ha comprado el Barcelona, no ha hecho absolutamente nada. Son tres jugadores que son más de 350 millones lo que les costaron y no funcionan. Necesitan comprar mejor. Necesitan jugadores que realmente le vayan a funcionar al equipo. Porque si no, nada más van a estar gastando dinero y no va a funcionar. Necesitan llevar a alguien joven como Raúl Jiménez, ¿no? Dale, dale con Raúl Jiménez, dale con Raúl Jiménez. No, es ahora como... Tú pareces la promotora de Raúl Jiménez. Ya lo pusiste en el Real Madrid, en el Barcelona. No, no ves que dicen ahora que el Cristiano Ronaldo está demandando, demandando que le traigan a Raúl Jiménez. Te hago una pregunta. Yo quiero al Jorge Jiménez, quisiera que fuera mi agent. ¿Quién es el representante de Cristiano Ronaldo? Jorge Jiménez. ¿Quién es el representante de Raúl Jiménez? También. Ahí te digo, todo lo ha puesto en todos los equipos de Europa, en todos los equipos importantes. La Juventus, el Manchester United, todos, Barcelona, Real, todo. Volvamos a lo del Barcelona. Me decís que no, entonces no está bien hacer eso de poner a la venta absolutamente todos. Obviamente sí tienen que salir. No hay que hacer prácticamente una venta de garaje. Hay que simplemente reforzarle, traerle piezas. El rollo es que parece que necesitan reforzar la defensa, reforzar el mediocampo y reforzar adelante. O sea, entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay que simplemente, prácticamente... Y vos mismo me estás diciendo que hay muchos que ya están arriba de los 30 y no sé qué edad. Y están entrando en un bajón. O sea, que sí necesitan quizás reestructurar al equipo completamente. O sea, deshacerse de toda esa gente. Es que normalmente a un equipo le traes un par de incorporaciones, dos incorporaciones, tres, algunos equipos. Pero el Barcelona sí necesita más. Necesitan a alguien así como un Bruno, que es bueno y también te despierta a los demás jugadores. Eso y juventud. Ve la diferencia física. Ahorita lo vimos en el partido contra el Bayern Múnich. Ve cómo corrían los jóvenes. Tienen jugadores muy jóvenes, el Bayern Múnich, que no paraban de correr. Parecían que estaban en otra velocidad, el Bayern Múnich, contra el Barcelona. Ahora, ok. Entonces, Koeman todavía no era el momento, dice Manuel Sol. No sé si era, pero es que no hay tampoco muchos entrenadores así con una alta valía que estén ahorita libres para que lo pudiera contratar el Barcelona. Pero, honestamente, ahorita cualquiera que llegue al Barcelona no va a ser suficientemente bueno. Creo yo que va a tener que estar bajo la sombra de que la gente quiere a Xavi. Y tiene que reestructurar todo. Y lo piden desde hace rato y al ver lo bien que le fue a Zidane en el Real Madrid, más lo quieren. Entonces, ok. Ahora, la última es, ya ves que siempre dicen de Messi se va, Messi se va, Messi se va. Y uno lo ve, yo, por ejemplo, lo veo súper lejano porque el tipo lo ha dicho, o sea, se cansa de decir, no me voy, no me voy, que no me voy. Pero siguen insistiéndole. Y ahora hubo un rumor súper fuerte el fin de semana que después de lo que pasó, cuando la vergüenza del video este que se hizo viral, que está el tipo ahí en el medio tiempo, ni siquiera al final del partido, en el medio tiempo, y está así, todo el mundo se está burlando de él, que precisamente por eso sí estaría Messi pensando en irse y que dizque supuestamente ya habló con el equipo y le dijo, me voy al próximo, me voy. A ver, si Messi se va ahorita, tendrían que pagar una cláusula de rescisión, pero increíblemente cara. Sí. 700 millones. 700 millones. ¿Crees que haya un Manchester City o un PSG que lo pagarían y valdría la pena pagarlo? No sé, no sé si valdría la pena pagar esa cantidad de dinero por Messi ahorita. Al otro año ya va a quedar libre, pero lo que sí tengo claro es que Messi no se va a querer ir del Barcelona. Ya dinero no le hace falta, tiene cualquier cantidad de dinero, él donde esté cómodo, y van a necesitar que le refuercen el equipo, eso sí, y que ya se saque, todo el mundo habló después de esa derrota, cuando estaban calientes, cuando estaban desilusionados, hay que ponerle paños fríos y después ahora sí tomar decisiones. Que se vaya con Antonella a la playa y después regrese Felsicito a pensarlo. Ok, rapidísimo, que me está diciendo el productor que nos vamos, ¿cuál es la final en la Champions League? Yo digo Leipzig versus Bayern Múnich. No, Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich. Ok, y gana la Europa League, ¿el Sevilla o el Inter de Milán? Inter de Milán. Yo creo que va a ganar Sevilla, pero quiero que gane el Inter de Milán. Bye. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.